y dale suculentas bienvenidos a un nuevo video hoy toca hablar de nuestra equeveria reunión y san carlo y quiero mostrarte como es que tengo estas pequeñas, tengo desde esta más mini de 2 pulgadas y si se dan cuenta tiene puntos negros no es hongo yo retiré el nailo de invernadero que tenían y que las protegía en un día muy nublado, muy lluvioso y lo hice con la intención de que ellas recibieran lluvia directa y nunca pensé que estando nublado ellas se podrían quemar y si, desafortunadamente las únicas afectadas que han salido de todas las equeverias de ese movimiento del nailo fueron la reunión y san carlo no se quemaron mucho pero si se llegaron a lastimar un poco pero si tenemos el corazón intacto el ápice de la equeveria bien no hay que preocuparnos absolutamente de nada porque ellas van a seguir generando más hojas y más y más y cuando nos demos cuenta las hojas que se quemaron pues ya no iban a existir y yo les recomiendo que si les llegara a pasar lo que a mí me pasó es retirar las hojas que más puedan y propagarlas propagarlas porque así las vamos a poder aprovechar porque en el otro caso sería que dejáramos las hojas y que ellas solas poco a poco pues vayan secándose y hasta que la roseta crezca y listo pero si quieren aprovecharlas yo les sugiero que se las quiten que las retiren y ellas van a empezar o más bien las equeverias van a empezar a crecer muy rápido esta es la equeveria que más resintió los rayos del sol y no fueron tan directos pero si fueron un poco bruscas bruscos con esta hermosa equeveria el corazón ya se ha repuesto ahorita ya la tengo a sol directo ya tiene dos semanas que ya están aclimatadas y les cae lluvia directa y les da bastante sol directo resisten perfectamente el sol directo y las lluvias y recuerda que yo siempre utilizo un buen sustrato que drene con eso nosotros no tenemos ningún problema de pudrición y también hay que trasplantar esta equeveria si se dan cuenta ya tapó toda la boca de la maceta y cuando yo riego pues a veces ni llega a entrar el agua al sustrato y tengo que estar levantando las hojitas para poder agregarle agua y no me gusta porque al ser una equeveria demasiado bruinosa pues la lastimo y la siguiente fue recuerdan que hicimos por ahí un trasplante pues vean cuánto ha crecido por aquí espero que si puedo les dejo una foto cuando la trasplantamos y vean cuánto ha crecido ha crecido bastante también en esta por ahí se quemaron dos o tres hojitas tiene como dos puntitos de quemadura pero de ahí en fuera toda está intacta y bonita también está dándonos floración y yo creo que si ha crecido bastante tiene lluvia directa y ya tiene sol directo así que va a empezar a crecer bastante hace un año yo tenía mucha reunión y sangarlo bastante grandes yo creo que casi como de 40 centímetros y las vendí vendí como tres tres demasiado grandes y solo me quedé con esta que es la mamá vean qué belleza es una roseta grande ahorita ha disminuido el tamaño porque por ahí le salieron mijuelos por aquí se los voy a mostrar pero la mamá literal es demasiado bonita de verdad este que vería me encanta bastante la cuido mucho tuve una mala experiencia al quitarle el nailo de invernadero pues ya no me puedo arrepentir de lo que ya he hecho y pues lo único que espero es que se reponga ya tiene sol directo entonces ya no tenemos nada que perder ahorita ya solamente es cuestión de que ella empiece pues a darnos más hijos aunque ella tiene esos dos pequeños grandes por ahí veo que el tallo también ya le empiezan a brotar más y más hijos así que espero se haga una colonia muy bonita la reproducción con esta que vería puede ser por hoja por decapitación por hoja de vara floral y también la podemos reproducir por hijuelo estos hijuelos que ellas generan del tallo se los podemos retirar y los podemos sembrar en una macetita independiente para que ellas empiecen pues a crecer así es como podemos reproducir esta hermosa runion y san carlo recuerda que yo utilizo el 50% de mineral y el 50% de orgánico para su sustrato resiste perfectamente la lluvia no hay ningún problema si se queda en el corazón acumulada agua no te preocupes con el sol se evapora y enseguida esa agua se va y no la llega a manchar y eso es porque la pruina la protege demasiado es una que vería con demasiada pruina y así que te recomiendo no tocarla en exceso y cuando vayamos a hacer un trasplante pues yo te recomiendo tocar lo más que puedas de la parte de abajo y esas hojas en un futuro se van a secar entonces no va a pasar absolutamente nada y de esa forma es como yo pues trato de cuidarla al trasplantar pues vean que bonita se ven todas super blancas es una que vería demasiado blanca tengo otra que es muy parecida pero que no es Runio ni San Carlos esta cuando se estresa se pone rosada muy muy bonita y tengo otra que no tengo la identificación pero es diferente porque las hojas son como más carnosas la pruina también es demasiado o sea es demasiado blanca pero cuando está estresada llega a colocarse como un tono púrpura como moradito entonces ahí es donde yo noto la diferencia que no es una Runio ni San Carlos y pues así es como cuidamos estas pequeñas y las pequeñas las tengo resguardadas ahorita bajo un hilo de invernadero y ellas el riego pues son dos veces por semana a veces tres porque cuando hace bastante calor ellas pues literalmente se secan muy rápido del sustrato así que hay que estar muy al pendiente de las equeverias pequeñas algunas también ya tenemos que trasplantarlas ya necesitan trasplante y esperemos que ya en esta semana hagamos un trasplante y también voy a retirar otro hilo de invernadero y voy a colocar una malla que es especialmente para granizo realmente lo único que necesito es que las proteja del granizo del sol prefiero que les del sol directo aunque algunas la van a resentir pero yo creo que con el tiempo pues se van a empezar a aclimatar poco a poco pues espero les hayan gustado estas hermosas equeveria reunión y san carlo y si no tienes esta belleza pues deberías de conseguir están realmente hermosas cuídense mucho suscríbanse al canal y también vayan a apoyar el canal de mi amigo cesare.chavez que también habla de suculentas y tiene unas suculentas súper bonitas nos estamos viendo en un próximo vídeo saludos bye 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 Gracias por ver el video.